Amplificador Stetson Vulcan 1200 con tercia de subwoofers War Audio Ahí está listo Chevy en prueba de CPL, vamos a ver cómo le va 147.2 decibeles 146.98 decibeles En teoría es de una que es de las pequeñas Pero aun así parece que estuvo un poco bajo ese resultado Ahora vamos a ver cómo le va a esta camioneta Es una Chevrolet Blazer También del mismo team ¿Dónde lo ponemos? A ver, chequele Ahí está Dos oportunidades, 30 segundos No aceleramos, puerta cerrada Dos vídeos delanteros abajo, ¿sale? No puedo bajar el volumen hasta que acabe el tiempo Vale, tú me dices ¿Listo? No, estábamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 147.54 dB Si hueles Esta categoría musical 147.56 decibeles